Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana, con Nuria González. ¡Queremos informarte! La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. La cantidad de trabajos, de proyectos que se están desarrollando y en premios que han sido distinguidos a nivel regional. Hoy tenemos con nosotros a Samuel Morales, a Jesús López, a Pedro Losa y también a Carlos Tink. Son profesores de instalaciones eléctricas y automáticas y alumnos que se han hecho muy famosos porque han revolucionado la fibra óptica. Muy bienvenidos. Hola, gracias. Bueno, ¿cómo nace este proyecto? Que me lo cuenten primero los profes y luego pasamos a los alumnos que se han convertido en una celebridad en este caso. Sí, bueno, este proyecto nace desde el interés que despiertan estas nuevas tecnologías, sobre todo a la hora de formar a nuestra gente. Y en principio, en contacto con las empresas, pues nos demandaban este tipo de perfil profesional y quisimos ponerlo en marcha a través de unos proyectos de la Dirección General de Formación Profesional que nos dotaban económicamente. Y al final hemos desarrollado una red de fibra óptica en tecnología GEPON, de óptica pasiva Gigabit, su traducción al castellano. Sí. Y hemos hecho dos cosas. Una, plantearla desde la manera didáctica, o sea, desde la utilización didáctica y además funcional. Hemos extendido la red de fibra a todo el centro. Con lo cual, todos los alumnos, unos 1.200 alumnos y todas las máquinas que tenemos conectadas, ahora... 350 ordenadores. Sí. Estamos hablando de una cantidad, bueno, pues brutal para una red que se ha creado por estudiantes de grado medio. Bueno, por supuesto, con el soporte y la ayuda de los profesores. Han participado más grupos porque en los proyectos se intenta que se participe más cantidad de grupos. Han participado también los de renovables, ¿no? Grado superior de electricidad. Electricidad a grado superior de energías renovables porque nosotros procuramos que el perfil del alumnado se nutra de los máximos conocimientos que nosotros le podemos aportar. Y lo fundamental, motivar a los chiquillos para trabajar. Bueno, pues que hablen los estudiantes de electricidad del Centro Integrado de Formación Profesional, que estamos aquí enfrente, somos vecinos, nos conocemos muy bien y que han realizado esta fibra óptica. ¿Ha sido muy complicado? La verdad que no, con el apoyo del profesorado, que enseñan directamente cómo hacerlo, lo hacen bastante fácil para entender y súper contentos de haber podido realizar el proyecto. Oye, y seguramente hay mucha gente que dice, pues si estos alumnos han logrado abastecer de fibra óptica a 1.200 alumnos y más de 350 ordenadores, ¿cómo puede ser que en muchas partes de Fuerteventura sigamos sin ella? Ya, ¿ya? ¿Se han hecho esta misma pregunta ustedes? Sí, sí, la verdad. ¿Qué no era tan complicado? No es tan fácil como parece realmente. Se ve fácil desde fuera, pero lleva un trabajo interno muy complicado, la verdad. Pero bueno, gracias a los profesores se hace más ajeno. Bueno, ¿qué objetivo tenían ustedes con esta fibra óptica? Yo creo que el aprender, el cómo se trabaja realmente, cómo se trabaja afuera y eso, en plan, el trabajo, cómo se empieza y cómo se acaba. Lo que tienen ellos es una visión real del puesto de trabajo, porque una cosa es estar en el aula, sentado en una pizarra, y otra cosa es ponerte a destruir una red de fibra por todo el instituto, que ese instituto es grande. Son varios módulos. Enormes, sí, pero se les ha quedado pequeño, ¿eh? Y muchos servicios, pues con muchísimos ordenadores. Y estamos hablando de fibra óptica, pero realmente la funcionalidad de esa red es múltiple. No es que sea una red exclusivamente para internet. Es una red en la que te permite llevar servicios de voz, telefonía, voz IP. Te permite llevar televisión, todos los canales de televisión y de radio. Te permite también llevar todos los servicios de megafonía, todos los servicios de cámaras de seguridad. En definitiva, se trata de aplicar todas las nuevas tecnologías al servicio de los usuarios. Claro, la ventaja es que fuera sí que se ve la aplicación de esto en hostelería, que es, digamos, la industria mayor que tiene aquí en la isla, porque ya los hoteles están demandando ese tipo de servicios para ofrecerlo a los clientes y para, como se integra absolutamente todo en la fibra óptica, pues da una serie de posibilidades tremendas en automatización. Bueno, es que cuando hablamos de la formación profesional, formación dual, y ustedes que tienen un contacto… Este año vamos a empezar con la formación dual. El ciclo de grado medio se pone en formación dual. No es una formación dual completa, porque la formación dual completa abarca algo más de horas en la empresa. Vamos a empezar con una formación dual. Vamos a empezar con una formación dual mixta, en la que un par de días a la semana ellos trabajan directamente en la empresa, realizan las actividades que tienen que hacer en clase en la empresa. Y se comienza sobre enero del primer curso. Y desde enero del primer curso hasta final del segundo curso están en empresa y están en clase las dos cosas. Entonces tienen un tutor en empresa y van trabajando así. Luego está la formación dual completa, que también se va a impartir en el centro próximamente, porque se está desarrollando en todo el país. Y en esas sí que se le paga el salario mínimo interprofesional, que se lo paga el gobierno, se lo paga al chico que está en práctica. Y esperamos tener buenos resultados, porque nosotros siempre estamos intentando mejorar y sacar cosas nuevas. Ahora estamos con un curso nuevo de instalaciones fotovoltaicas para la formación para el empleo del Ministerio de Trabajo, que lo vamos a impartir nosotros también. Y el año pasado impartimos uno de domótica, de KNX, que es automatización de edificios, para el empleo. Y también vamos a empezar con un ciclo a distancia por la tarde para la gente que está trabajando, que no puede acceder a la formación profesional. Vamos a poner el ciclo de distancia de grado medio para que tengan la titulación, porque hoy día sin titulación es que no puede acceder a ningún puesto de trabajo. Eso está claro. Creo que ustedes lo tienen claro esto, ¿no? Los alumnos. Sí, sí, claro. ¿Por qué iniciaron estos estudios? Pues yo, mira, yo lo empecé ya de adulto, muy adulto, porque tengo 38 años. Bueno, hombre, lo dices como si fueras ya cada uno de jubilarte. No, pero sí. Normalmente la media del alumnado, sobre todo en un medio, son los 20 años, 24. Sí, te reciclaste. ¿Eh? Te has reciclado. Sí, claro. Entonces yo trabajé muchos años del gremio ya de electricidad, pero claro, siempre hay muchas cosas que no sabes. Incluso se va modernizando y te quedas como atrás. Entonces la titulación para mí era una cosa importante. Y como que mi pareja me apoyó para seguir un poco estudiando e intentar a ver dónde llego. Lo que siempre llega tarde porque tiene que recoger al chiquillo. Eso sí. Bueno, es la conciliación, amigo. Eso es un problema. Lo tiene que vivir él, porque no solo las mujeres tienen ese problema, porque a veces se piensa que es solo la mujer la que lleva y trae al chiquillo. No, no. Depende de la pareja. Depende de la pareja, ¿no? Hay que colaborar. Hay que colaborar. Bueno, pero llega. Sí, sí, sí. Tarde, pero llega. Llego siete minutos tarde, exacto. ¿Siete minutos? Sí, pero si no le cierran. Oye, que le ha dado tiempo a crear un servidor de fibra óptica. Yo no quiero pensar si llega puntual, ¿no? ¿Dónde va a llegar? ¿Y en tu caso? En mi caso ha sido más por un tema que me ha llamado mucho la atención. Sí. El tema esto de la electricidad, el tema de, como lo que hemos hecho, fibra, instalaciones fotovoltaicas, todo ese tema me ha llamado la atención. Y más ahora que estoy en el ciclo, pues más aún, porque cada día vas aprendiendo cosas nuevas, cada día salen más temas y al final es algo que me gusta. El problema que tenemos ahora mismo es que no hay suficientes alumnos porque nos demandan tal cantidad de alumnos las empresas que no damos cobertura a todas las empresas. O sea, hay una alta inserción laboral. Todo. Todo lo que sale encuentra trabajo. Sí, porque ahora se van a, se van a, se están diseñando un montón de parques fotovoltaicos y parques eólicos con todo el problema este que hay de la energía. Sí, sí, lo sabemos bien. Y claro, se va, se genera una fuente nueva de trabajo que antes existía, pero claro, si ahora está potenciada por, de forma industrial, es que todas las empresas quieren alumnos. Entonces, no podemos abastecer a todo el mundo. Porque, claro, titulados sí, titulamos como unos 15 de grado medio, 15 de grado superior. Sí, pero ya también. Necesitan más. Claro, porque el paro, por ejemplo, no está, no está, no está demandando también los cursos nuevos estos para preparar. Bueno, hoy estamos hablando de estos alumnos y además de este beneficio que, en este caso, primero, han aprendido cómo van a trabajar en una empresa. Han mejorado la vida del centro, de sus compañeros, los alumnos, los estudiantes y, por supuesto, el cuerpo docente. Y ha sido un reto, un reto que, a través de los diarios regionales, ha dado la vuelta a Canarias y ha vuelto a poner en el centro a este, pues a este instituto de formación profesional, como le hemos llamado toda la vida, el CIP Majada Marcial, pues eso, en el centro de miras de un auténtico laboratorio. Pero hoy también nos vamos a ir a otro centro, en este caso, brevemente. Ahí está Laura Dorta, estamos hablando del centro, un centro, el IES Puerto Cabra, Rafael Paez. Buenos días, Laura. Buenos días, Nuria. ¿Qué tal? Bueno, la directora del centro, que ella también es archiconocida, es famosa, porque no para, no para. Y ella tiene, pues hoy, una iniciativa que culmina. Estamos hablando de esos alumnos tan implicados con, pues, toda esa plantación que se está llevando en Guisguay. Cuéntanos, Laura. Sí, bueno, primero felicitar a nuestros compañeros del CIP Majada Marcial, que la verdad que siempre están en la cabeza de la innovación educativa. Así que desde el IES Puerto Cabra les trasladamos y les felicitamos por la gran labor que hacen de introducir a muchas personas en el mercado laboral. Bueno, Nuria, un poco seguimos la misma línea educativa de innovación que queremos ir introduciendo poco a poco, y sobre todo de colaboración y ese aprendizaje servicio que ya te habíamos comentado en alguna ocasión, de que nuestro alumnado y la sociedad majorera se fusionen y lleven a cabo proyectos como el que estamos llevando a cabo ahora de Azumata Tus Islas, de la mano de David de León, arriba en la localidad de Guisguay. Hoy culminan ellos una parte de este proyecto, que es subir, conocer un poquito el municipio, la localidad, de la mano de los propios vecinos. Los propios vecinos son los que hace tres jueves, en una parte del alumnado de primero de la ESO, hoy ha subido la otra parte. Les enseñaron, bueno, pues las costumbres que tenían antiguamente, todo el sistema de agua y de canalizaciones, que es característico en Guisguay. Conocieron, pues, la localidad, sus casas, sus vecinos, y hacen una ruta hasta donde están plantando, donde están haciendo esa plantación de las 200 higueras que ha conseguido la Asociación de Vecinos de Guisguay. Entonces, bueno, pues el alumnado va para arriba con un previo conocimiento sobre lo que es una higuera, sobre lo que es el tema del agua y la importancia del agua en Guisguay. Y hoy, bueno, pues van a pasar una jornada, junto a los vecinos de Guisguay, pues, de conocimiento de nuestro entorno natural, canario, de conciencia de que tienen que trabajar para protegerlo. Y van a pasar una jornada hoy de plantación. Cada alumno lleva su propio cartel hecho, donde los van a poner después de haber plantado su propia higuera, y ahí van a quedar, pues, su huella. La jornada, la verdad, que el jueves pasado, cuando fuimos, fue maravillosa. Los vecinos eran como niños otra vez, compartiendo con ellos, y se creó allí una fusión impresionante. Bueno, pues hoy, última jornada. Lo que no organiza David de León, no lo organiza nadie. Bueno, exacto, que con la misma le da el carnaval, que le da... Sí, la verdad que a darle las gracias, porque se acordaron de nosotros para que este alumnado pudiese tener esa experiencia, y sobre todo, que comulga tanto con nosotros, ¿verdad? Que el alumno puede potenciar, y nuestros estudiantes pueden potenciar tanto conocimiento fuera, como enriquecerlos a ellos. Entonces, la fusión que se crea entre partes de la sociedad y nuestro alumnado, con todo lo que están aprendiendo y con todo lo que pueden aportar, pues, está aceptando en perfecto. Y David tiene, pues, un sistema montado arriba en Guijay, que es digno de aplaudir y de felicitar. La verdad es que esos proyectos, todo lo que son proyectos educativos, uno de los ejes fundamentales es la motivación. Claro. O sea, lo que se obtiene con un proyecto educativo, no lo obtiene de ninguna otra manera, porque el alumno crea en él unas necesidades de aprender, que es lo que realmente le motiva para seguir. Y entonces, claro, son muy ventajosos los proyectos. Son muy trabajosos, porque llevan mucho trabajo, pero luego se obtienen muy buenos resultados con los alumnos. Bueno, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo con los alumnos del instituto que dirige Laura, y lo estamos viendo con sus alumnos aquí del Majada Marcial, con estos proyectos. Laura, yo sé que siempre estás creando y dándole a la tecla para ver cómo mejorar absolutamente todo. Y quería preguntarte como directora, aprovechando que en este caso son los carnavales, si ustedes están promoviendo a través de esos talleres, a través de esas actividades, pues, todo lo que tiene que ver con el carnaval como cultura. Algo que están echando de menos los grupos carnavaleros, que dicen que de los centros educativos ha desaparecido el carnaval. Sí, bueno, nosotros este año, la verdad que somos un centro muy, muy carnavalero. Siempre hemos celebrado el pasacalle, siempre hemos celebrado todas las actividades, y este año, pues, con pie de plomo. Hemos hecho el lunes, pues, agregándonos a la agenda de carnaval que tenía el municipio de Puerto del Rosario, pues, invitamos al alumnado y al profesorado a traer peluca, y el martes, pues, el tocado. Mañana ellos tienen la libertad de venir disfrazados, y no hemos extendido más por el tema de la pandemia que nos estaba acechando, ¿vale? Y en los centros educativos hemos ido con mucho pie de plomo, y de ahí el éxito de que aquí nunca se originase, ni en ningún centro educativo, brotes de COVID. Entonces, vamos, el próximo año ya no es que volvamos, es que vamos a hacer igual, igual que lo veníamos haciendo, porque el alumnado tiene ganas, porque el alumnado lo demanda, y porque a nosotros, pues, somos muy carnavaleros. Bueno, pues, ahí queda, ahí queda la actividad carnavalera, y, por supuesto, esa actividad educativa, que además saca a los niños de las aulas, los lleva a un entorno tan maravilloso, sin cobertura, por cierto. Sí, sí. Ni se acordaron tampoco de sacar el móvil, aunque hubiesen tenido cobertura. Mejor, mejor. Cada uno con su asada, haciendo los huecos, que tienen que hacer todo el proceso. Bueno, pues, hasta aquí es gay para terminar hoy esa plantación. Laura Dorta, muchísimas gracias por estar al otro lado. Gracias a ti, Nuria, por siempre darnos cobertura y una labor de difusión que necesitamos tanto los centros educativos para que se conozca y se enriquezca el resto de la sociedad de lo que aquí hacemos. Por supuesto que sí, mucho más cuando son referentes, como es el caso del Puerto Cabras, Rafael Baez. Un beso fuerte. Gracias. Venga, gracias, Nuria. Gracias. Bueno, qué buena onda tienen ustedes, ¿no?, también con este instituto, por lo que he visto. Sí, es que se trata de eso, se trata de mover a los chiquillos. ¿Cómo ven ustedes? Que vayan alumnos a plantar higueras, en este caso a guis gay. Ustedes que están con la fibra óptica y con otro tipo de cuestiones. Yo lo veo muy bien, porque, aparte, yo de pequeño también lo hice eso. O sea, me recuerda a mi infancia. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuál es el siguiente proyecto en el que se van a embarcar? Bueno, pues... Hace que sea el micro, por favor. De momento, pues, pretendemos para el siguiente curso, pues, como había comentado... No se está escuchando, no se está escuchando. Yo le cambio el micro. Ya lo digo yo, de todas formas. Un segundito. Si le parece, vamos a cambiar el micro, para que él también tenga alguna palabrita, que ha hablado muy poquito en esta entrevista. Déjale tu micro, por favor, que tenemos un cable muy largo, y bueno, y ahí sí podemos hablar. Bueno, pues, lo que comentaba, ¿no? El próximo año pretendemos instalar un sistema de megafonía y un sistema de VoIP para un poco darle continuidad y aprovechamiento a esta infraestructura que hemos montado y de la que vamos a hacer partícipe también a la nueva generación de alumnos que pasan a segundos, para que con todo esto podamos motivarlos, como estamos hablando, motivarlos y continuar con ejercicios que se van a encontrar en la vida real, en la calle. ¿A ustedes les gustaría seguir avanzando en esta línea de proyectos? Por cierto, que hoy a las diez y media precisamente vamos a estar en una rueda de prensa donde el presidente del Cabildo, Sergio Yolet, y Juan Jiménez, el alcalde de Puerto del Rosario, presentan un sistema de fibra óptica. Igual es con bienestar, para dar ejemplo, ¿eh? Bueno, ¿a dónde quieren llegar con estas materias? Pues yo, particularmente, aparte de aprender y tal, me gustaría continuar en un superior y continuar con los proyectos que hace Jesús y Pedro y continuar aprendiendo sin ponerme un límite. Continuar aprendiendo y, por supuesto, esa inserción laboral. ¿Y en tu caso? Yo miro más por el tema de salir fuera, por el tema de trabajar en una empresa, ya sea fotovoltaica o de fibra, pero miro más por el tema de salir ya a trabajar. ¿Salir fuera de la isla, te refieres? No, salir fuera del centro. Del centro, a trabajar fuera, ¿no? ¿Les gustaría trabajar en la isla, por lo que entiendo? Sí. Sin cruzar esa frontera. Nadie quiere salir de Fuerteventura. Hay de todo, sobre todo cuando uno es joven. Hay de todo, hay de todo. Y además, no es malo, ¿eh? No es nada malo salir de la isla para luego regresar y tener otra especialidad. Sí, hemos tenido, en otros proyectos, hemos tenido alumnos que han salido fuera. Claro, por supuesto. Una empresa con la de vending, de las máquinas, se llevó a un alumno para Las Palmas, lo preparó una semana y llevaba a toda la empresa aquí. Bueno, pues felicidades por ello. Bueno, felicidades por la iniciativa a todos. Ojalá mucho éxito, que no falle. Al fin y al cabo, pues fíjense, qué fácil tienen a los de mantenimiento dentro del centro. Mira, solo quería recordar una cosa. Es que ahora empieza el plazo de prescripción. Ya la semana que viene pueden empezar a prescribirse en los ciclos formativos. Vale. Y no recuerden que el ciclo formativo no es solamente para un tipo de alumno. La formación profesional es para todo tipo de alumnos. Por ejemplo, como Carlos, gente que está trabajando, gente que es mayor y necesita reciclarse. Sí. Y que no solamente hay un ciclo formativo, que son muchas familias profesionales con muchos ciclos formativos. Y claro, ya que va a venir el consejero de Cabildo, pues le dices que no tenemos espacio, que necesitamos ampliar el centro porque no cabemos allí dentro. Estamos trabajando en el parque tecnológico. Tenemos ya cinco ciclos en el parque tecnológico y es que ya no cabemos. De hecho, bueno, ha sido una noticia muy aplaudida la creación de un centro insular de estudios, un pequeño campus que va a traer, aparte de alguna formación universitaria, la ampliación de este centro y de otros, como la Escuela de Arte, que también se está quedando muy chiquitita. De todas formas, Fuerteventura es el futuro de Canarias. Y el que no lo vea es porque está ciego, porque realmente la isla con más posibilidades ahora mismo es Fuerteventura. Fuerteventura es donde más desarrollo va a haber. De acuerdo. Bueno, sí, estamos totalmente de acuerdo en este crisol. Bueno, señores, que muchísimas gracias por estar aquí, por este huequito de radio, que ya sabemos dónde tenemos a unos técnicos maravillosos cuando nos fallen los equipos, compañeros, y que además con estas ganas que tienen. Gracias. Felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, precisamente falla el micro, teniendo aquí, fíjense, a toda esta gente técnica. Es que en casa de Rero, cuchara de palo. A ustedes nos despedimos por hoy y les dejamos ahora sí con Julen Uterga en De Buena Mañana. ¡Gracias!